Como todo buen llanero, compositor y complero, me arrimo al pie del bordón A brindarle mis cantares, aromelos, morichales, lo que trae mi canción La tierra diaria es leal, con su cantar magistral nos alegra el corazón Se rasco el caballicero que suena por mi región Donde se formó Iván Silva, el clarín de la llanura es el toro cimarrón Hombre que en el canto recio siempre será un campeón Sabana del Ariporo, llanura que tanto añoro, motivo de inspiración Ahí nacen buenos copleros, el güerere sabanero representa este cajón El coplero ariporeño, aunque es un tanto pequeño, su mente es de condición Y pega con las espuelas como el gallo marañón El hijo de agua clarita, a esta llanura bonita le ha dado más de un galardón Ahí está, fama a Freddy Torre de buena improvisación Claro sin dejar atrás al guameño y hostimar que ha alcanzado otro escalón Y con un estilo propio ha competido con otros al ritmo de un acordeón Uriel y Manuel Domínguez en los parrandos que siguen echando copla montón Y ahora es que faltan nacer muchachos con este don Como todos estos copleros que al pie del recio cuerdero con buena mente y pulmón Han defendido a su raza el llano y su población Y ahora es que faltan nacer muchachos con este don Arpa que quiero cantar para también saludar del canto a todo un señor Jairo Paralizurruana, el canario de las guamas por años ha hecho folclor Como también un baluarte ha admirado en muchas partes el cantante coleador Villamil, el azulejo, ser totumeño es su honor Otro que el llano reclama y se le ha regao la fama como buen compositor Carlitos, el mocho, pere, respeto y mi admiración Jorge Romero, sosito, conoció por la mañosa del guachir y el anfitrión Llegó del centro del llano el propio candelariero, la nueva revelación La tierra de la palmita escogió pa' un gran artista humildad, pluma y sabor Como lo es Carlos Garrido, poeta, compositor Mi pariente Albert Darío, nato de chano, bravo y hombre criollo luchador Entre los grandes lo he visto demostrándolo mejor Son algunos de mis paisanos cantadores de este llano que luchan por el folclor Pa' que la música nuestra se escuche por donde quiera hasta el último rincón Y aquí está otro ariporeño que se le mide este sueño también de ser cantador Y como es largo el camino empiezo con mi labor Siguiendo un paso trillao que a muchos les ha costado constancia, fe y sudor Para llegar a la cima con humildad y con honor